Si un músico se pone a tocar en un tianguis, ¿está obligado a dar una cuota? Lo único que he intentado es ganarme la vida tocando mi violín. Todo aquel que quiera trabajar aquí en el tianguis tiene que pagar una cuota. Ese delegado ya sobrepasó sus límites con sus agresiones. Me niego a pagar derecho de piso. Miércoles 5 y media de la tarde por Azteca 1.